¡Hola! ¡Hostia! ¡Hola gente! ¡Eso es de la corba! Un pollo astri por favor Un pollo astri por favor Un pollo astri ¿Qué pasa? ¿Qué? Esto no está fresco No está fresco no está nada Juan ¡Da un pollo fresco! Mira toma este ¡Hostia! ¿Esto es de qué? ¿Del mes pasado? ¿Un mes se gane piedra? De hoy Ponle la bolsa 1,50€ No, no, 2,50€ Juan, Juan por favor Yo cliente bueno ¿Dame una 1,50€? Espera, ¿por cholo o un euro? ¿Tú eres un cholo? Un cholo más Un pollo astri por un mil ¡Voy a estar un mes Juan! ¡No tengáis vermincia Juan!